Très bien, soy francés, capión Hay caviar que valen mil pavos, eh Yo no he probado eso, el caviar es marisco, ¿no? Sí, que es marisco El caviar es marisco, ¿no? ¿A qué llamas tú marisco? ¿Caviar qué es? La hueva de los peces Ah, pues ya está marisco, ¿no? ¿O qué es eso? No tengo ni idea Yo marisco entiendo como gambas Gambones, algostinos Los huevos de los pescados, ese es marisco, tío Marisco la hueva Los huevos del pescados son marisco, tío Es que no son huevos, son huevas Ah, huevas Sí, se me saca de coña, pero... No, no, puede ser, claro Puede ser, puede ser Vale, va, tú Nos espablamos, eh Escucha, nos quedamos aquí en Alemania Que esto va a ser... Alemania Como Alemania Perfecto, vale, perfecto Eh, ok, mira Y esto me han puesto mi chapita y todo Yo me voy a quedar aquí Y de aquí Y no me saca ni Dios Claro, hasta que me tiran una armadita y... Eres chido de cojones, eh Ay, que me ibas a matar Menos mal que eres malo, ¿sí, no? Pues te digo, porque iba de cadera Y justo en el momento te has movido, eh Si no, te quedabas ahí panchado Perfecto Vale, voy a poner esto por aquí Esto por allá Voy a poner esto por aquí Eh, y no se queda... Nadie de Alemania Nadie Va, tú quédate allí Bueno, no me he quedado ¿Qué haces de rotación en los dos? Eso ¿Qué te ha hecho que luego no ves? Bueno, el sonido está fatal, eh El sonido está súper malo Páblate Cuéntame Espérate ¿Qué haces? Pero si son gradas de impacto Tú no tienes C4 Por eso es de igual ¿Pero qué quieres hacer? Calla, 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 mira A ver si lo pesco Va a ir para abajo en plan como lata en sardina Mira, como caiga para abajo No sé, haz lo que tú quieras Creo que tenemos a alguien ahí, ¿no? De derecha, ¿no? Tenemos a alguien aquí, tú Estaba cochando a alguien ahí, eh Sí, no Es que el sonido está súper invertido Vine, 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 vine Ahí va, eh Ahí va, eh Nada más que saltan los mongolos ¿Qué están haciendo? No, no Ya se han ido aquí Le han peleado otra vez de nuevo Qué pesado, tío Tiene hasta el huevo, eh ¡Taracos bien! ¿Y se va otra vez, bro? ¿Otra vez, rapel? ¿Pero qué están haciendo? ¿Se va otra vez, bro? Eh La ventana del mongolos Otra ventana de mierda ¡Epa, no, tío! Porque hace menos que no te jato pendejo, bro A ver si entra por aquí lo que sea, tío Vaya castaña de gente ¿Están corriendo por esto el rato? ¿Qué están haciendo? ¡Hostia! ¡Míralas! ¡Toma! ¡Madre! ¡Planchardo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Voy! ¡Tos para ti! ¡Hostia! ¡Buah! Se me ha movido mucho el arma ¡Ruleta, pa! ¡Ruleta, ruleta, ruleta, ruleta! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Pórvula, pórvula, pórvula! A ver, Pablo No quiero decirte nada Pero, literalmente Eh Ha pasado miedo Todo el contrario Yo creo que son niveles 20 todos, eh No es coña Si Si alguien quiere buscar su nombre ¡Vamos con el boot de gente! ¡Let's go! Impresionante No sé el cambio que le han hecho Pero está guapo ¡Vamos, pórvula! ¡Ay, Dios santo! ¡Sala de dinero, tú! ¡Va! ¡Hay que motivarse, Melo! ¡La madre que me he parado! ¡Venga, va! ¡Que es nueva season, gente! ¡Es nueva season! ¡No, nueva season! Que tú digas que sí lo pidió ¡Estafado! Dale a la gente el pico minti que regalaba ¡Estafado! Lo mejor no preguntarle Pues en la sala de... ¿En sala de dinero? ¿Tú has dicho? No, no, escúchame Nos quedamos sin garaje No sé que nada de nadie Vamos a hacer el esfuerzo de garajeo primero El esfuerzo de dos y tú otros dos ¿Tú crees que van a estar por ahí? Yo creo que no, eh Aquí hay que espablarse, va Vamos, vamos Esto es como un partido de fútbol Aquí hay que ser minuto 90 Eso es Hasta el 95, Pablo No hay que ser no cando al 95 ¿Tiempo extra? 10 minutos de tiempo extra Pero el partido ¿Cuánto duraba? 90 minutos Madre mía Y luego dicen que gana el FIFA Y no saben cuánto duraba 90 minutos Sí, son 90 minutos, yo creo que sí Y luego el otro día me dice Pero si no te sabe ni una plantilla al Madrid En plan Si no te sabe ni cuánto duró un partido de fútbol No, es que lo peor es que yo tampoco me la sé La playa Pero si los que están en el Madrid ahora Tengo toda mi edad, eh Bueno, mucho menos, obviamente Pero sí, literalmente No sabe decirte nadie en Madrid Hasta ahora, eh, ahora Creo que ahora no sabe nadie Decir hasta nadie Abre la puerta esa Me ha sacado, ahí está, muchas gracias Mira este Hombre, por favor, eh Mira esta, hasta aquí en el este, ¿vale? Izquierda me va a venir gente Cuando esté cerca, cuando esté cerca le saco fotografía Vale, de hecho, mira, tengo aquí No me puedes a mí, eh Es que aquí no hay nadie ahora, tío Tengo un tío a mi izquierda, que es un flore A ver si me tira ya el puto drone Vale, va a pasarte justo... No, no se va a pasar Justo en el pin, ¿vale? Te va a piquear, te va a piquear ¿Lo tienes, Pablo? 4A, 4A Sí, cae aquí, ¿vale? Que no sé si hay más gente arriba No hay más gente arriba Me la comentero Lo ciego para adelante No hay nadie de aquí, perfecto Espérate un segundo, un segundo Está al fondo, tío Dale, todo esto, dale, dale Y me tumba, me lo va a tumbar ¡Cubre, me lo cubre, por Dios! Está descubierto Está encubrido No, ¿cómo le falla eso a la Ascent? No le podría haber fallado eso Ya no te fue Va, te lazo Hostia, si hay un manolete Y tío, ¿y qué vas a contar de la cámara? Thanks for the info, guys Muchas gracias, tío Me da manolete Va, se la hace Confiamos todos Sí, sí Tío, qué asco me da la gente Que está muerta, literalmente Sin hacer nada Y se pone a mirarse los huevos A ver si se los encuentra, tío Qué fuerte Es que, ¿cómo llora, tío? Tío Que tengo una puta cámara activa Yo pensando, vale, no pasa nada Me cubren los míos a la espalda Una mierda, ¿sabes? Se vea enteros Como la... Y Ana y Dacia Gachaita Los paraguas, tú Sacar los paraguas ¡Saca los paraguas! Voy a picar un ruseo ¿Ruseo? ¿Kennisonic? ¿Cómo que no está osa, tío? Escúchame Voy con una Ico, tú No, tío Me pilla Ico este Será perro, bro Pídate lo que tú quieras, Pablo Si vas todo lo mismo No, tío Me voy a pillar Me voy a pillar una Una de estas Venga Psicopatado Uno, uno en el marcador Bien Uno en el marcador A ver dónde ¿Dónde está? ¿Tu experiencia que has te dado? ¿Cómo fue? Eh... Pues De lo anterior Con sinceridad No, a ver con sinceridad Ni de coña No, lo mío Y lo vivo Fue la broma Bueno Pero en algunos momentos Esto es un poco aburrido Sí, eso es muy cierto Muy cierto Era aburrido por lo... Bueno, aburrido Ya me va a copiar Ya me va a copiar Ya me va a copiar Uh, partido, gente Que en fin Era mejor verlo por la tele Como cuando vas al cine Mejor haberlo hubiera hecho Mejor haberlo por la tele Ir a ver a... Bueno, ir a jugar a lo uno Gracias, compañero Pensé que pasó De tier uno Gracias, compañero Escúchame Vamos para... Azules Vamos a revolucionar azules He salido mal No pasa nada Porque ahora se han copiado Del Z-Mine Pero no han dado Ningún tipo de reconocimiento Así que perfecto Ahí estamos Qué fuerte No hayan puesto Ni un solo twist En plan Muchas gracias También Por tus ideas Puedes, puedes ser Yo creo que Dentro del rango De su normal Yo creo que no puedo ser Lo más Me cago No, tío 5 patadas 1A Cabrón No has podido No has podido El suelo, bro No has podido El suelo, bro Estaba la luz delante mío, tío No has mirado al suelo No, no has mirado al suelo Lo siento, no A ver, va a ver a este ¡Vamos de Kiri! ¿Quién ha matado? Ah, no, si no es este Joder, hermano Lo mata, ¿no? Bueno 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 En la siguiente sesión Nos ponemos en serio, ¿vale? Pues estamos aquí En la tontería Bro, pero que Literalmente no miras al suelo No me gusta, tío Cabrón Miras al suelo El peor cepo O sea Puede ser Ua, en verdad Es que has comido El peor cepo De Rainbow Six Siege Te digo No es coña, ¿eh? Ay, que ahora menos Intentando darle un título En 2021 No, no El título va a mí Para penudo yo Mira, me metí una caña El otro día Con Toma Aguanta de esa Sí, que aguanta, ¿no? Tanto 5 de vida Tanto 5 de vida Dispara láser de plástico Sí, bueno, al menos Al menos no se muere Por una trampa Totalmente en todo el puto En medio de un llano Literal, ¿eh? Ay, Dios mío Dios mío Se ha muerto Fíjate en la trampa Donde estaba, ¿eh? Que era un solar, gente Mira, esto que es el escudo ¿Se ha en posición? No lo he visto, tío No lo he visto Confía, yo confío, ¿eh? Es una clase No tiene mucho que hacer Tío, es una clase Madre mía ¿Qué es lo que hace? Pus, 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 pus No Es malísimo Pus Nice Nice Uh, amazing Muy bien Wow, impresionante, tío No seas hater, hermano No seas hater Motiva al chaval Todo lo que tiene que decir al chaval Es un well played, my friend Ya está, tío Vamos a ver Pue, let me pone a decir Padlete, entiendo que lo quieras apoyar, ¿no? Porque tú es lo que esperas, ¿no? Después de haberse comido ese cepo La verdad Claro, tío Hay que apoyar a la gente Claro Venga, va Madre mía Joder Un sledge, tío Me he quitado el sledge Me he quitado el alicu Vale, vale, perfecto Para lo que has hecho antes Toma, cógelo Toma, toma No, no, no Vale, vale Ni te va de 20 Imaginaros Que hay Yo qué sé Un solar de 100 metros cuadrados Y justo en un lateral Hay una trampa Pues no invites a Pablo Que se lo come No, es que yo me como todos los cepos A ver, así un poco randy Encima ¿Sabes qué lo peor? Que era tan malo el cepo Calavera bueno ¿Sabes? Porque si te caes No te pueden revivir de ningún lado Porque te veían desde las escaleras De punto Desde las de garaje No podías hacer nada Te veían hasta De todos los ángulos, tío Era tan malo Que al final ha sido El mejor del mundo Que por una trampa Se han llevado dos Para que tú veas Este que no puedo ver Habla Y luego decimos Es eso Que los partidos de fútbol Tienen 99 minutos de duración Y ya Ay hermano Hermano En la trutua En la trutua El menimento Vale, están arriba Podemos Bueno, podemos jugar con calma La verdad Porque estamos Mira para ti Que estamos haciendo Tú El chaval de la Twitch Y va creando 5 a 1 Pero bueno Hostias Spawn kill A la pólvora Pum Vale Lo peor que ha quedado Todo se ha abierto Entra por ahí Entra por ahí Tú Sí, sí Pero Asomate tu número Vale, tú quieres Me aplica Ay, si te viene De cargador volante Ah, no Yo soy laico Y vas a entrar Tú el primero Pues claro Así mata algo Me avisas, ¿vale? Va, va, va Pero Eh, eh Dame info ¿Dónde han disparado eso? Ese Kite No sé No he drone Absolutamente nada ¿Estaba disparando? Espérate, dame un segundo Voy a terminar de apoyo Pero 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 Cabro Pero que tienes un Kite Que estaba disparándomelo No te das cuenta Vale, está en garaje Vale, la esquina de garaje es abajo La L Toma Uno abajo Ah, me ataca ahí Es un Vigil, ¿eh? Con, no sé Tiene una simmetomática Tú Voy por el garaje Let's go Muerto Es clear La verdad, además ¿Era un Vigil o qué coño era esto? ¿Qué coño está pasando aquí? Que me estáis hablando aquí Nice Esa es, Pablete Mira cómo ha robado las kills, tú Nada más Qué buena Ah, pero no te he dado la kill Te lo he respondido cinco veces, tío Por cierto, no pasa la hate Pablo no usa hate Tienes que ser comprensivo Y tienes que apoyar a la gente ¿Vale? No, porque basta Pabllo ha robado una kill Pero no se han sumado Para que vosotros os veáis ¿Vale? Es bueno eso ahora Bonito Con No 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 Gracias por ver el video.